El Viento Norte es un grupo operativo de élite inter... El Viento Norte es un grupo operat... Operativo de élite interespecífico... Ultrasecre... Creto... Dedicado a ayud... Ayudar... Dedicado a ayud... Dedic... Ayudar a los animales que no pueden defenderse... Como los pingüinos. ¿En serio? ¿Tú eres...? Mi nombre es secreto. ¿Con qué secreto, eh? ¿Y eso qué es, eh? Holandés, no te he notado el acento. Disculpa. Ahí está el acento. No, mi nombre no es secreto. Mi nombre es secreto. Porque soy el líder de este grupo de choque. La foca es malas pulgas, armas y explosivos. El oso es cabo, nuestro cachas. Y la lechuza es eva, inteligencia y análisis. Muy bien, agente secreto. Resulta que nosotros también somos de élite. Secuencia de autodestrucción activada. Habría que etiquetar estas cosas. Yo soy capitán, dirijo este equipo. Ahí está Kowalski, que es nuestro cerebrito. Di algo brillante, Kowalski. Lo ves, él se mueve a un nivel muy superior. Y rico, nuestro experto en demoliciones. Ha destruido esa silla por pura diversión. Sin motivo alguno. Y luego está soldado. Es, eh, es nuestro, eh, en fin. Secretario barra mascota. Cuco. Y coqueto. Perdón. Veamos si los cucos y coquetos asimilan esto. Bonita caseta para perros. ¡Vaya, vaya, vaya! Esta choza no está nada, nada, nada mal, secreto. Gracias, pero no me llamo así. Llegada, plataforma 17. Muy bien, diminutos pingüinos. La mejor forma que tenemos de proteger a animales indefensos como vosotros es llevar al doctor Brian ante la justicia. Habéis estado en su submarino. Necesito averiguar todo lo que sabéis. ¡Yu-hu! Necesito que me digáis todo lo que sabéis. De acuerdo. Number one. No te fíes de un holandés con un tulipán en la mano. Tulipán en la mano. Canadá está entrenando en secreto un ejército de yetis. Y los perritos calientes solo llevan un 17% de perros. No todo de todos. Solo todo lo relacionado con vuestro secuestro por Octavius Brian. ¡Ah! Haberlo dicho antes. ¿Qué? Mi equipo ha descubierto que el doctor Octavius Brian es en realidad un individuo conocido como Derek. Dave. Como Dave. El pulpo. ¿Un pulpo? No, el doctor Brian no es un pulpo. Es... Es... Un pulpo. Exacto. Eso es lo que indicaba nuestra investigación. ¡Soltad la oveja! ¡Soltad la oveja! Gracias por ver el video.